La Comisión Estatal de Derechos Humanos llamó a familiares, instituciones y a la sociedad en general que tengan contacto con adultos mayores a trabajar para que su vida sea de calidad y no solo los 28 de agosto, día que se celebra a este sector de la población. El presidente del organismo, Manuel Cid del Prado, refirió que, aunque las quejas por malos tratos hacia adultos mayores son pocas, el llamado es para sensibilizar a la sociedad sobre sus necesidades. Nosotros, afortunadamente, tenemos muy buena relación con algunas organizaciones que se dedican a atenderlos. Hay que recordar que necesitan atención, que necesitan servicios, que necesitan puntos fundamentales para poder ser parte fundamental de la sociedad. Dijo que personal de este organismo ha realizado recorridos por el asilo ubicado en Españita, donde se han hecho trabajos de limpieza y jardinería. Comentó que es lamentable que existan familiares que dejan en el abandono total a quienes fueron parte fundamental de su familia. A cuidar sus jardines, a poner sus huertos donde generan sus propios alimentos y eso nos ha permitido de alguna manera participar activamente con ellos, así como con las organizaciones que les decimos. Y la protección o vinculación con las instituciones que de alguna manera atienden a este sector de la población. Dijo que los abuelos son esas personas sabias y llenas de paciencia que juegan un papel único y vital. Cada 28 de agosto sirve para recordar lo importante que son y que nunca debemos olvidar. Ahora, Noticias Belén Rodríguez.